Muy buenas noches, bienvenidos a este pleno de carácter extraordinario con fecha de 10 de febrero, el primero de este año 2022. A agradecer la presencia de los concejales y excusar a Alfonso Palos y a Gloria Simón por motivos personales. Así que, sin más, pasamos al primer punto del orden del día. Aprobar el borrador del acta de la sesión anterior de fecha 23 del 12 del 2021. ¿Alguna aclaración? Pues pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el primer punto del orden del día. El segundo dice aprobar la prórroga del contrato de la obra Reforma estructural, revestimiento y eficiencia energética del pabellón multiusos. Tiene la palabra la señora secretaria. Buenas tardes. A la vista de la petición presentada por don Raúl Lorca Moreno, de Aragonesa de Obras Civiles, con el NIS y el CIC que aparece en el expediente, visto que, a consecuencia de desabastecimiento de materiales, retrasos en la entrega de los mismos, así como la climatología en la que entramos, dado que la actuación realiza en fachada y cubiertas, va a producirse un retraso de seis meses en el plazo inicial de ejecución del siguiente contrato. Obra de refuerzo estructural, revestimiento y eficiencia energética del pabellón multiusos municipal, procedimiento abierto, tramitación ordinaria, tipo de contrato, obras, clasificación, CPV, la que aparece en el expediente, no acepta renovación, no acepta revisión de precios, no acepta variantes. Presupuesto a base de licitación, 413.305,78, más impuestos de IVA, total 500.099,99, valor estimado del contrato, el mismo que el presupuesto a base de licitación, fecha de inicio de la ejecución, prevista inicialmente el 15 de julio del 2021, fecha fin de la ejecución el 15 de enero del 2022, duración de la ejecución seis meses, duración máxima seis meses, garantía provisional, no existe, garantía definitiva sí, garantía complementaria tampoco. Interesado es aragonesa de obras civiles, sociedad limitada, el representante es don Raúl Lorca Moreno y el importe de adjudicación de la obra fue 343.000 euros masiva, en total 415.030 euros. La garantía definitiva son 17.150 euros. La fecha de formalización del contrato fue el 23 de agosto del 2021 y la fecha de inicio de la ejecución se encuentra pendiente, mientras que su duración máxima es de seis meses. A la vista de los siguientes antecedentes, petición de prórroga del 13 de diciembre del 2021, informe de secretaría del 15 del 12 de 2021, informe del director facultativo de obra del 28 de diciembre de 2021, informe propuesta de secretaría del 12 de enero del 2022 y dictamen de la comisión informativa del 4 de febrero del 2022, examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda de la ley 9 barra 2017 de 8 de noviembre de contrato de sector público y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 y siguientes de la ley 40 barra 2015 de 1 octubre del régimen jurídico de las Administraciones públicas, el pena propuesta a la comisión informativa del 4 de febrero del 2022 adopta el siguiente acuerdo. Primero, aprobar la prórroga del contrato descrito en los antecedentes por un plazo de seis meses. Segundo, notificar el contratista la aprobación de la prórroga con indicación de los recursos pertinentes. Muchas gracias. Por parte del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Vicky Sánchez. Buenas noches a todos los que aquí nos ven y a los que nos harán la visita en la comarca. Pues esperamos que, después de dilatarse tanto en el tiempo la esperada reforma del pabellón, pronto podamos ver el inicio de las obras y su finalización para que los calandinos puedan disfrutar de este pabellón que es tan utilizado por el pueblo de Calanda. Gracias. Muchas gracias, señora Sánchez. Pues bien, como se ha dicho aquí, pues este es una obra muy importante que se pretendía ejecutar en el año 2021 y, pues una vez realizado todo el proceso de adjudicación, pues el promotor en este caso, y por todos los problemas que estamos viendo a nivel estatal del retraso de materias primas y encarecimiento de otros y, pues bueno, problemas que están surgiendo y dado que nos echaba el tiempo encima en cuanto a lo que es el invierno y tener que quitar, en este caso, la cubierta y dejarlo y no tener la seguridad de poder reemplazarla en un espacio pequeño de tiempo, visto también que la situación de la pandemia, pues cada vez va mejor y ya se están produciendo, se están realizando actos y, de hecho, pues el objetivo de este equipo de gobierno es que la próxima Semana Santa, pues se celebre con total normalidad. Pues decidimos, y yo quiero agradecer en este caso a Raúl Lorca, el promotor, pues en esa reunión, pues el dejar ese inicio de las obras para después de la Semana Santa que podamos realizar, que tengamos la tranquilidad de disponer del pabellón, pues para, por ejemplo, ese acto multitudinario del Domingo de Ramos, como se viene, se venía celebrando en años que no había pandemia. Pues dicho todo ello, pues la propuesta es que se pone encima de la mesa, además de ese aplazamiento de la prórroga, es que justo después de la Semana Santa, pues se comiencen las obras y también, pues de cara al mejor tiempo, pues también disponemos en Calanda, tenemos la suerte de disponer de otros locales y lugares en los que se pueden desarrollar actividades por parte de las asociaciones, pues el objetivo, como digo, es que después de Semana Santa empiece esa obra tan importante para el municipio, que tanto uso tiene a lo largo de todo el año y que, pues en el plazo de unos tres, cuatro meses, pues ya podamos disponer del pabellón, que al fin y al cabo es lo que todos y todos los galandinos queremos. Así que, sin más, pasamos a la votación. Votos en contra, abstenciones y votos a favor. Pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el segundo punto del orden del día. El tercer y cuarto punto de este pleno de carácter extraordinario, que son similares en cuanto a la redacción del mismo, pues hemos decidido debatirlo de forma conjunta, así que voy a leer el punto 3 y el punto 4, lo explicará la secretaria pertinente y luego, pues procederemos al debate de la votación. El punto número 3 dice aprobar la propuesta de incoacción de procedimiento de revisión de oficio del acuerdo de aprobación inicial de la ordenanza fiscal reguladora del arrendamiento, aprovechamiento ocupacional y uso de los bienes patrimoniales de naturaleza rústica a requerimiento de la dirección general de la administración local. Y el punto número 4 dice aprobar la propuesta de incoacción de procedimiento de revisión de oficio del acuerdo de aprobación inicial de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización de edificios e instalaciones municipales destinadas al servicio público y de útiles y efectos de propiedad municipal a requerimiento de la dirección general de la administración local. Para la explicación de los mismos tiene la palabra señora secretaria. Visto que tras la tramitación del expediente 997-2021 de modificación de las ordenanzas fiscales vigentes en el Ayuntamiento de Calanda, el pleno de fecha 5 de noviembre del 2021 aprobó provisionalmente la ordenanza fiscal reguladora del arrendamiento, aprovechamiento ocupacional y uso de los bienes patrimoniales de naturaleza rústica, como se recoge en su tramitación con la finalidad de resolver aspectos de gestión de la regulación fiscal existente en materia de lo más propiedad del Ayuntamiento. Estas lomas están clasificadas como de categoría 3, tal y como se recoge en la fijación de su valor económico, en los diferentes acuerdos adoptados por este Ayuntamiento en los últimos 20 años. Esa categorización determina el carácter especial de su uso en el ámbito agrícola, de pastos en ganado, ocupacional para uso apícola y un nuevo uso derivado de las nuevas políticas energéticas de implantación de instalaciones de energía renovable, compatible o no con otro tipo de actividades. El carácter de aprovechamiento especial de estos bienes patrimoniales, unida a la finalidad de regular su uso como elemento de obtención de rendimientos por parte del municipio, determinar que se recogieron como normativa fiscal, si bien su especialidad supuso que en la tramitación de dicha ordenanza se pidiera opinión y se escuchara antes de su aprobación inicial a las cooperativas agrarias, comunidades de regantes y asociación de ganaderos de Calanda. Visto que, conforme a la normativa aplicable por su naturaleza fiscal recogida en la Real Decreto Legislativo 2 barra 2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Reguladora de las Haciendas Locales y su regulación fiscal previa se tramitó el expediente 997-2021, coincidente en su tramitación a lo recogido en el artículo 140 de la Ley 7 barra 1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, para aprobación de ordenanzas y reglamentos. Así, tras su aprobación inicial, se procedió con posterioridad a su publicación el día 16 de noviembre en el boletín número 217 de la provincia de Teruel, al objeto de proceder a su exposición pública de 30 días, transcurridos los cuales, y al no haberse presentado alegaciones, se procedió a la publicación de su aprobación definitiva en el boletín oficial de la provincia de Teruel de 10 de enero del 2022, visto que el 24 de enero se recibió requerimiento de la Dirección General de Administración Local del Gobierno de Aragón, solicitando su anulación en el plazo de un mes por los siguientes motivos. Primero, considera que había vulnerado el procedimiento en atención al objeto de la ordenanza, al entender que esta es de carácter general y que, como ordenanza de carácter general, se debió haber tramitado conforme a lo establecido en el artículo 140 y 141.1 de la Ley 7.199 de no abril de Administración Local de Aragón. Como se ha indicado, y así consta en el expediente, para la elaboración de esta ordenanza se procedió a su aprobación inicial, a exposición pública, a su información en los sectores directamente interesados, se dictaminó por la Comisión de Hacienda, Personal y Ahorro Energético como ordenanza fiscal y por la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por el interés directo del sector primario y la tradición en la regulación de esta materia. Y al no haber alegaciones, se publicó su aprobación definitiva, por lo que, de facto, se cumplió en su procedimiento previsto en el artículo 140 de la LALA. Es cierto que, si se califica como ordenanza general, no se cumple con el artículo 141.1 de la Ley de la LALA, entrada en vigor, pues en la disposición final plantean su entrada en vigor al día siguiente de su publicación. Y, por lo contrario, en el artículo 141.1 se recoge un abacateo legis de 15 días para el resto de ordenanzas y reglamentos, por lo que, si se considera como ordenanza general, se debe proceder a acordar la revisión de oficio por nulidad de la disposición final, en cuyo caso, conforme establece el artículo 2 del Código Civil, su entrada en vigor se produciría a los 20 días de su publicación, el 7 de febrero del 2022, atendiendo al artículo 30 de la Ley 39-2015 de 1 octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Segundo, considerar contra la legalidad, igualdad y libre concurrencia el plantear como requisito para resultar adjudicatario el arraigo territorial. Arraigo que se recoge en la regulación de los municipios del entorno para este tipo de aprovechamientos especiales de bienes patrimoniales y que no hace sino plasmar la tradición inmemorial del municipio respecto del uso de las normas municipales y que viene recogido en la normativa municipal anterior a esta ordenanza, suponiendo su supresión en la modificación de una larga tradición de gestión y disfrute de las denominadas lomas municipales que, sin tener la clarificación jurídica de bienes comunales, se han venido usando como tales. Tercero, considerar contrario lo establecido en el artículo 107 de la Ley 33-2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas, pero recogido en el artículo 7, 11 y 20 de la ordenanza relativa a la adjudicación preferente, pujas a la llana y adjudicación directa. Es evidente que dicho sistema de adjudicación no cumple con la previsión legal del concurso que se recoge en la Ley 33-2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas, si bien se trata, como en el supuesto anterior, de reproducir la normativa vigente y la tradición en este municipio respecto a la adjudicación y transmisión del aprovechamiento ocupacional de las lomas. Cuatro, considerar contrario el artículo 106-3 de la Ley 3-2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas, la regulación contiene los artículos 10 y 22 al establecer como máximo de la duración del arrendamiento 30 años. Si bien el máximo establecido por la ley es de 20 años, debemos partir de la realidad actual que se usó indefinido, solo susceptible de extinción por renuncia al titular o reversión municipal para fines públicos. Por ello, se ha planteado superar esos 20 años atendiendo a la importante reinversión que se realiza por la empresa de energía eléctrica renovable y a toda regulación de uso agrícola, utilizando la ordenanza como declaración de la conciliación de estos supuestos específicos y excepcionales como causa justificada para su ampliación hasta 30 años. Respecto al precio, conforme el estudio económico realizado y firmado por la intervención en base al valor medio enviado por la carencia del catástrofe de Teruel, el valor es de 528 euros en la hectárea. El cano recogido es superior al 6%, por lo que se encuentra dentro de los límites permitidos por la legislación cumpliendo lo establecido, el texto refundido y la ley regulado de las haciendas locales, y en el decreto 347-2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por lo que se aprueba el reglamento de bienes, actividades, servicios y obras de las entidades locales de labor. Pinto, considerar que lo recogido en el artículo 8, relativo a los acuerdos de concesión del arrendamiento, son contrarios a lo recogido en la disposición adicional número 9, de la ley 9, barra 2017, de 8 de noviembre, del contrato del sector público, y en el artículo 126 del reglamento de organización y funcionamiento del régimen jurídico de las entidades locales. Indicar que, atendiendo al tamaño de la loma y el canon establecido, en la actualidad el máximo importe liquidable por un único usuario es de 3.454 euros, referente a varias lomas, y el presupuesto municipal de 2022 recoge como importe de los recursos ordinarios del Ayuntamiento de Calanda 3.102.544 euros, resultando que la determinación del órgano competente es acorde con lo recogido en la Ley de Contratos y respeta los acuerdos de delegaciones de este Ayuntamiento que goza de autonomía para fijar su organización dentro de los límites fijados por la ley. Respecto a la naturaleza vinculante de los dictámenes de la Comisión de Agricultura y Medio Ambiente, se trata de una voluntad municipal de dar un plus a la decisión y propuesta de la Comisión, donde existe, por su configuración, una mayor participación y conocimiento de estas cuestiones, pero evidentemente debe interpretarse conforme establece el artículo 126 del reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales. Visto que es evidente que el reglamento del director general de Administración local pone en manifiesto que la regulación tradicional vigente en este municipio respecto al uso de los bienes patrimoniales denominados lomas, que se ha intentado mantener en la relación de esta ordenanza fiscal aprobada por este municipio, choca con los principios de regulación vigente respecto a la igualdad de concurrencia y no discriminación recogida en la actual legislación de contratos y patrimonios a las Administraciones Públicas, dando lugar a que nos encontremos en un posible supuesto de nulidad del artículo 47.2 de la Ley 39-2015 de 1 octubre del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, que establece que serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de arango superior, y que, si bien puede declararse nula la disposición final, variando su entrada en vigor, la anulación de los artículos 3, 7, 11, 20, 27 y 28 supone una desvirtuación de la regulación aprobada. Además de que apertura del acceso del uso a los no vecinos de Calanda supone una variación importante, una regulación tradicional de tiempo inmemorial y regulada de manera fiscal en este Ayuntamiento, que exige un nuevo proceso participativo, por lo que, desde el punto de vista de la seguridad jurídica y ante el escaso tiempo de vigencia de la misma, que ha supuesto de facto su no aplicación, lo adecuado es proceder a la anulación del acuerdo de aprobación inicial de la asociación reguladora de arrendamiento, aprovechamiento ocupacional y uso de los bienes patrimoniales de naturaleza rústica, lo más. Visto que el artículo 106.2 de la Ley 39-2015, de 1 octubre, el procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas, dispone que, en cualquier momento, las Administraciones públicas de oficio y previo dictamen favorable al Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente a la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, podrá declarar la unidad de las exposiciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 47.2. Este artículo 106 no contempla un procedimiento específico para la revisión de oficio de las exposiciones administrativas, sino que se limita a exigir el dictamen previo favorable al Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente a la Comunidad Autónoma. Por ello, en su parte de aplicación, las exposiciones generales sobre procedimientos administrativos contenían el título IV de la citada ley. Visto que la Ley 7.085, de 2 de abril, regulada en las bases del régimen local, en su artículo 4.1.g, reconoce con carácter general los municipios, su calidad de administraciones públicas, de naturaleza territorial, la potestad de revisión de oficio y sus actos y acuerdos dentro de su esfera de sus competencias, en relación con el órgano competente para, por la iniciación, resolver el procedimiento de revisión de oficio, la citada ley 7.085, de 2 de abril, en su artículo 110.1, solamente precisa el órgano competente para la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria y establece el efecto que corresponderá al pleno de la corporación la declaración de unidad de pleno derecho y la revisión de tales actos en los casos y acuerdos con el procedimiento de los artículos 153 y 154 de la ley general tributaria, actualmente los artículos 216 siguientes de la ley 258-2003, 17 de diciembre. Aunque no existe previsión concreta sobre esta cuestión en los contextos del procedimiento administrativo común de una interpretación sistemática de los artículos 21 y 22 de la ley 7.085, de 2 de abril, cabe entender que, si para declaración de la exividad de actos anulables la competencia es del pleno, artículo 22.2k, corresponde a la iniciativa al alcalde, artículo 22.11, la revisión de oficio de los actos nulos del pleno derecho debe someterse al mismo régimen, pues, de otro caso, se produciría una asimetría inaceptable y más cuando el artículo 22.2j indica que corresponde al pleno del ayuntamiento el ejercicio de las acciones administrativas y judiciales, siendo además el pleno el órgano que ha adoptado el acuerdo de aprobación de la exposición normativa. Visto que el artículo 108 de la ley 39.015 notura del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas dispone que, iniciado el procedimiento de revisión de oficio, a que se refieren los artículos 106 y 107, el órgano competente para declarar nulidad o lesividad podrá suspender la ejecución del acto cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. Por razones de seguridad jurídica y el escaso tiempo de vigencia de esta ordenanza, que de facto ha supuesto que no haya sido objeto de aplicación y su propuesta nulidad determina que por el pleno se proceda a su suspensión, evitando una situación afectada por el grado de invalidez más grave, produzca efectos jurídicos, pese a adolecer de un vicio tan relevante que determinaría necesidad de revisión posterior de los actos que ya derivan. Por todo ello, en virtud de lo establecido en el artículo 22J y K de la ley 7.85 de reguladoras bases del régimen local, esta comisión informativa, a propuesta de la comisión informativa de Hacienda, Personal y Ahorro Energético, propone al pleno de la corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, acordar la incoación del procedimiento de revisión de oficio para declarar, en su caso, nulo el acuerdo del pleno 5 de noviembre de 2021, por el que se aprobó inicialmente la ordenanza fiscal reguladora del arrendamiento, aprovechamiento ocupacional y uso de los bienes patrimoniales de naturaleza rústica en aplicación del artículo 47.2 de la ley 39-2015 de 1 octubre del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas, en cuanto a que sus artículos 3, 7, 11, 20, 27 y 28 y disposición final son contrarios a la normativa vigente. Segundo, publicar este acuerdo en el boletín oficial de la provincia de Teruel para cumplir con la obligación de audiencia a los interesados por un plazo de 20 días. Tercero, solicitar informe del Consejo Consultivo de Aragón a los efectos dispuestos en el artículo 106 de la ley 39-2015 de 1 octubre del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas. Cuatro, acordar la suspensión de la aplicación de la ordenanza fiscal reguladora del arrendamiento, aprovechamiento ocupacional y uso de los bienes patrimoniales de naturaleza rústica. Y quinto, comunicar este acuerdo a la Dirección General de Administración local del Gobierno de Aragón. Visto que, tras la tramitación del expediente 9297-2021 de modificación de las ordenanzas fiscales vigentes en el Ayuntamiento de Calanda, el pleno de fecha 5 de noviembre de 2021, aprobó provisionalmente la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización de edificios e instalaciones municipales destinados al servicio público y de otros efectos de propiedad municipal, con la finalidad de incumplimiento del Real Decreto Legislativo 2.004, de 5 de marzo, por lo que se aprueba el texto refundido y la Ley Regular de Haciendas Locales, regular en su correspondiente ordenanza, las tarifas que se aplican al municipio para el uso de estos espacios destinados a servicios públicos de cultura, educación, deportes y, por tanto, bienes de dominio público que se venían cediendo por uso privativo de particulares asociaciones empresas para diversos fines y con diversos precios. Visto que, conforme a la normativa aplicable por su naturaleza fiscal recogida en el Real Decreto Legislativo 2.004, de 5 de marzo, por lo que se aprueba el texto refundido de la Ley Regular de Haciendas Locales, se tramitó el expediente 997 y, así, tras su aprobación inicial, se procedió con posterior a su publicación el día 16 de noviembre en el boletín número 217, al objeto de proceder a su exposición pública de 30 días, tras descubrir los cuales ya no haberse presentado alegaciones y se procedió a la publicación de su aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia del 10 de enero de 2022, visto que el 24 de enero se recibió requerimiento de la Dirección General de la Administración Local del Gobierno de Aragón, solicitando su anulación en un plazo de un mes de aspectos del apartado 1 y 5 del artículo 7 y la discusión final por los siguientes motivos. Primero, considera que se ha vulnerado el artículo 14 de la Constitución a establecer la raíz territorial como criterio de fijación del importe de la tarifa. La propuesta municipal se basa en la necesidad de discriminación positiva a favor de los vecinos de Calanda en el uso privativo de las instalaciones municipales destinadas a diferentes servicios públicos en cuanto a bienes de dominio público. Esta medida de discriminación positiva surge por la desigualdad existente entre las asociaciones, empresas y o particulares de Calanda, que solo pueden realizar las actividades inscritas en el municipio de Calanda, y el resto de empresas y o particulares que requieren de estos espacios en atención al menor coste respecto de otros espacios públicos o privados de su localidad, pudiendo plantear problemas de competencia desleal, de gestión y de concurrencia de solitudes, en detrimento de quien solo puede usar dichos espacios, los vecinos de Calanda. Así es esta desigualdad existente la que demanda esta medida de diferencia de tarifas en favor de los vecinos de Calanda, empadronados, para que puedan obtener el uso de instalaciones municipales a un coste razonable y, por esta manera, un reequilibrio en la forma natural que no les alcanza. Como establece el decreto 347-2002 de noviembre del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el reglamento de bienes, actividades, servicios y obras de entidades locales, la concesión del uso privativo de los bienes públicos es sujeta a normativa en materia de contratación. Si bien en los artículos 258 a 268 de la ley de contrato al sector público se recoge el principio de no discriminación e igualdad de trato ante los licitadores, tiene por objetivo garantizar una sana competencia entre empresas dentro del libre mercado, garantizando que todos dispongan de las mismas oportunidades en el acceso a las licitaciones públicas y formulación de afectas, lo cual supone establecer y mantener las mismas reglas para la participación del procedimiento. Tampoco este principio tiene un valor absoluto, dado que debe adecuarse a la naturaleza de las prestaciones a contratar. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la entidad doctrina flexibiliza el valor de los mismos, admitiendo cierto margen interpretativo del principio de la no discriminación, asociando siempre a la obligación de transparencia para permitir al poder adjudicador garantizar el respeto a todos los licitadores. En esta materia existen números de doctrinas sobre la récord territorial que exige analizar cada caso concreto al no tratarse de una prohibición absoluta e infranqueable. El Tribunal de Contratos Públicos de Aragón, en su evolución número 1081 de 2021, recuerda que este tipo de cláusulas no debe considerarse discriminatorias de forma automática, sino que debe valorarse su vinculación al objeto del contrato. Como toda excepción de los principios generales, deberá interpretarse de forma descriptiva y así de manera que la medida resulte proporcional a los fines que la justifican. Por tanto, la récord territorial no es de por sí naturaleza discriminatorio en el ámbito de la contratación, sino que dependerá en cada supuesto, en razón al objeto del contrato, este en caso estamos ante el uso privativo de un bien de dominio público. Segundo, considerar que no debe mencionarse el IVA en el apartado 1 y 5 del artículo 7, en tanto que el artículo 7.9 de la Ley 37 de 1990 es el impuesto del valor añadido, lo recoge como un supuesto de operación no sujeto a dicho impuesto. Es evidente que estamos ante un supuesto de operación no sujeto a dicho impuesto. Se trata de un error de la transcripción de la normativa vigente en el Ayuntamiento en el que se hace referencia a este hecho. No obstante, no tiene ningún efecto frente a terceros, pues su supresión o su permanencia no altera el importe de la tasa, para la que, como consta en el estudio económico que acompaña su imposición, no se ha tenido en cuenta este impuesto. Se trata, por tanto, de un error material de la transcripción más que de una voluntad jurídica de imposición. El Tribunal Supremo, sentenciada el 28 de mayo de 1987, ha establecido que, para entender que se produzca un error material, es necesario que el error se aprecie, teniendo en cuenta exclusivamente los datos del expediente administrativo en el que se advierte y en el que el error se paga patente y, claro, sin necesidad de acudir a interpretaciones de normas jurídicas aplicables. Como se ha indicado en el estudio económico, no se hace referencia al IVA y la reguladora de este impuesto es clara en esta materia. No obstante, ante el requerimiento de la decisión general de la Administración local de su anulación, este Ayuntamiento debe proceder a la revisión de oficio de esta expresión y anular esta expresión de la ordenanza aprobada. 3. Considerar que la disposición final vulnera lo recogido en el artículo 107 de la Ley Regulada de Bases del Régimen Local y, por fecha de su publicación, se produce una eficacia retroactiva de la misma al fijarse como fecha de aplicación el 1 de enero y por la de publicación esta sea posterior. Señalar que es un error de esta secretaria que le abrió las ordenanzas con una antelación suficiente para que se aprobaran antes de concluir el año y antes de la voluntad política de su aplicación se produjeran en el año 2022. Introdujo esta disposición final en el caso de la aprobación de la modificación de las ordenanzas fiscales que lleva a modificar las disposiciones finales, si bien es evidente que por error esta no fue modificada, lo que llevó a la demora en su publicación ha supuesto el efecto de la retroactividad, por lo que conforma establecido en el artículo 27.2 de la Ley 2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede la anulidad de la disposición final, consecuencia de la cual, centrada de amigos, se produce el 7 de febrero de 2022, en virtud lo establecido en el artículo 2 del Código Civil y el artículo 30 de la Ley Procedimiento Administrativo Común. Visto que el artículo 106 de la Ley 2015 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas dispone que en cualquier momento la Administración Pública de Oficio y previo dictamen del Consejo de Estado, un órgano constitucional que la Comunidad Autónoma, si lo hubiera, podrá declarar un día de las disposiciones administrativas de los supuestos previstos en el artículo 27.2 y este artículo 106 no contempla un procedimiento específico para revisión de oficio, se aplicará lo establecido en el título 4 de la dictada ley. Visto que la Ley de Reguladores Bases del Régimen Local recoge en su carácter general los municipios, la calidad de Administración Pública y la naturaleza territorial, la potencia de revisión de oficio y sus actos y acuerdos dentro de esta esfera de sus competencias, de acuerdo con lo que hemos mencionado anteriormente, corresponde al Pleno. Visto que el artículo 108 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas dispone que iniciar el procedimiento de revisión de oficio, el órgano conveniente puede declarar nulidad o lesibilidad para suspender su ejecución del acto cuando ésta pudiera procesar perjuicios de imposible o difícil reparación por la zona de seguridad jurídica y el escaso tiempo de vigencia de esta ordenanza, que de facto ha supuesto que no haya sido objeto a aplicación y su propuesta de nulidad, determina que por el Pleno se proceda a su suspensión y, mirando una situación afectada, en el grado de invalidez más grave, produzca efectos jurídicos, pese a doblecer de un vicio, tan relevante que termina la necesaria posterior de los actos que ya derivaran. Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 2JK de la Ley de Reguladoras Basas del Régimen Local, la Comisión de Hacienda propone al Pleno el siguiente acuerdo. Primero, acordar la incoación del procedimiento de revisión de oficio. Para su caso, declarar nulidadas tarifas relativas a los no empadronados contenidas en el artículo 7 y la expresión relativa al IVA recogido en los apartados 5 y 7 de ese mismo artículo 7 de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de autorización de edificios de instalaciones municipales destinadas al servicio público y de otros efectos de propiedad municipal, aprobada inicialmente el 5 de noviembre de 2021, en aplicación del artículo 47.2 de la Ley 39-2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, en cuanto a que podría vulnerar el principio de discriminación y la Ley 37-1992 de diciembre de impuesto al valor añadido, así como la revisión de oficio para declarar nula la disposición final del referido ordenanza conforme establece el artículo 47.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas. Segundo, publicar este acuerdo en el 20 de oficio de la provincia de Teruel para cumplir con la obligación de audiencia a los interesados por un plazo de 20 días. Tercero, solicitar informe al Consejo Consultivo de Abregón a los efectos del expuesto en el artículo 106 de la Ley 39-2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. Y cuarto, acordar la suspensión de la aplicación de las tarifas relativas a los no empadronados contenidas en el artículo 7. La expresión relativa al IVA ha recogido en los apartados 5 y 7 de este mismo artículo 7 de las ordenanzas fiscal reguladoras de la tasa de utilización de edificios e instalaciones municipales destinadas al servicio público y de útiles y efectos de la propiedad municipal y de la exposición final, entrando en vigor esta ordenanza el 7 de febrero de 2022. Comunicar este acuerdo a la Edición General de la Administración Local y al Gobierno de Aragón. Muchísimas gracias, señora secretaria. Y tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, la señora Vicky Sánchez. Hola de nuevo. Bueno, pues queremos agradecer el trabajo realizado por la secretaria y los técnicos en la redacción de estas ordenanzas, pero también queremos agradecer el trabajo realizado por los técnicos de la Dirección General de Administración Local, ya que han hecho su trabajo para que estas ordenanzas se ajusten en su totalidad a la normativa vigente. Por eso, se deben seguir todas sus indicaciones para subsanar los fallos y regularidades legales que presentan. Como sabemos que así se hará por parte de la secretaria tras la resolución del Consejo Consultivo sobre las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento. Gracias. Pues muchas gracias, señora Sánchez. Y por parte del Grupo Popular tiene la palabra el concejal de Lejado de Hacienda, el señor Oscar Longo. Gracias, Alberto. Buenas noches a todos, a los que aquí nos acompañan y a los que nos sigan de forma posterior por los medios telemáticos de la comarca. Gracias, en primer lugar, también a Yolanda, nuestra secretaria, por dos razones. La primera, por el trabajo que lleva la elaboración de estas dos ordenanzas, que no es fácil en ningún caso ponerse a redactar este tipo de documentos jurídicos. Y, en segundo lugar, por la prolija explicación que nos ha dado en este pleno. Simplemente decir, recopilando un poco que se trata de eso, de un requerimiento de revisión de oficio por parte de la Dirección General de la Administración Local de Aragón para, porque se considera que estas dos ordenanzas, las relativas a la utilización de las lomas de este municipio y la otra relativa a los edificios municipales que se aplica, por ejemplo, al pabellón multiusos, no cumplían con la normativa establecida al efecto. En primera instancia, por una cuestión formal, ya que consideran que se trataba de una ordenanza reguladora, más que de una ordenanza de carácter general, más que de una ordenanza estrictamente fiscal, por cuanto entraba a modificar o a regular aspectos más allá de los puramente fiscales, que simplemente tiene efectos, para que nos entendamos, efectos de la vacación legis y de su entrada en vigor, nada más allá, y que, por las circunstancias, no se ha dado la aplicación efectiva y, por lo tanto, no es necesario proceder a la revisión de oficio de ningún otro acto administrativo. Tener en cuenta, en concreto, con esta primera, con la ordenanza reguladora de lomas, que ajustarnos a lo que es la normativa de contratos públicos, la ley de contratos del sector público, conlleva una revisión y una reformulación de lo que es toda la normativa por la cual se ha venido regulando la utilización de las lomas desde tiempo inmemorial en este municipio y conforme a los usos y costumbres de agricultores, ganaderos y todo aquel que ha hecho uso de las mismas y, de ahí, que se proceda a las alegaciones ante el Consejo Consultivo de Aragón, por cuanto, como digo, la revisión o el ajuste a la ley de contratación del sector público conllevaría un nuevo modo de entender la utilización de las lomas y de su transmisión entre generaciones, tal y como se ha venido haciendo durante todo este tiempo, desde mucho antes que nosotros estuviéramos aquí. Y, en segunda instancia, conforme a la utilización de los edificios municipales, que también fue una ordenanza objeto de extenso debate en este pleno, simplemente decir que se establece una medida de discriminación positiva, como decía Yolanda, nuestra secretaria, en favor, en todo caso, de los vecinos residentes en Calanda, de los vecinos empadronados en Calanda, que, por parte de los técnicos del Servicio Jurídico de la Dirección General de la Administración Local de Aragón, se considera que no es conforme al artículo 14 de la Constitución Española, relativo al derecho a la igualdad, lo cual considero poco justificado, por cuanto no considero que establecer este trato de favor sea contrario a nada más y nada menos que la Constitución, por cuanto, al final, son los vecinos de Calanda los que están empadronados aquí, los que pagan sus municipios en Calanda, con cuyos impuestos se financian, se mantienen, se arreglan los edificios públicos de los que después van a hacer uso y, por lo tanto, considero que esta discriminación positiva no es contraria a la legalidad. Más allá de lo anterior, se hacen las alegaciones al respecto al Consejo Consultivo, se seguirá el procedimiento legal establecido al efecto y, con lo que resuelvan, así actuaremos, como hemos hecho siempre, ajustándonos a la legalidad y ajustándonos a lo que se nos dice por parte de consejos, tribunales o donde quiera que se nos diga. Y, por último, tener en cuenta que se procede a la suspensión de los efectos de estas ordenanzas para, precisamente, como decía anteriormente, que no se lleven a cabo ningunos actos administrativos que produzcan efectos y que nos obligue, de forma posterior, a llevar a cabo la revisión de oficio de los mismos. En definitiva, simplemente decir que, en ningún caso, procedan las alegaciones que hemos hecho al efecto, que así espero o no procedan, en ningún caso supondrá un perjuicio para los habitantes, para los empadronados en Calanda, sino que, en todo caso, se beneficiará a aquellos que no están empadronados en Calanda. Gracias. Muchas gracias, señor Luengo. Pues eso, como bien se ha dicho aquí, pues tener una discriminación positiva para las personas empadronadas en Calanda, para quienes pagan sus impuestos y para que, por ello, que pagan sus impuestos, pues por ello nosotros entendemos que tienen que tener una serie de ventajas y de beneficios. O sea, que, por redondearlo, lo único que pretendemos es, como digo, es defender los intereses de los calandinos en el aprovechamiento de esas lomas o en los beneficios de las tasas para el uso de los locales. Bien ha dicho, se ha pronunciado aquí el Gobierno de Aragón, la Dirección General de Administración Local. Habría que pensar cuál es el objetivo de la dirección, de esta dirección, que, con todos mis respetos, pues considera que va en contra de la normativa europea, en la que determina la igualdad. Nosotros no consideramos que eso vaya en contra. Y, como digo, lo que no entendemos, porque esta ordenanza la tienen ya otros municipios. En otros municipios, al parecer, está en efecto ya, no tiene ningún problema. Y, al parecer, y que, como digo, en el Ayuntamiento de Calanda, pues se ponen esas limitaciones y esas trabas que espero que se resuelvan a la mayor brevedad posible. Así que, como bien se ha dicho, se ha mandado al Consejo Consultivo, que él decidirá, porque tiene carácter vinculante y, por tanto, pues nosotros esperaremos a esa resolución y, tal cual resolución sea, pues nosotros la atenderemos y la respetaremos y procederemos en la medida que nos exponga o que redacte la señora secretaria de este Ayuntamiento. Así que, sin más, pasamos a la votación. Tiene la palabra. Esta va a cerrar el debate, pero sin ningún problema. Tiene la palabra la señora Vicky Sánchez. A ver, se han nombrado que hay pueblos alrededor que tienen unas ordenanzas parecidas, pero son anteriores a la última legislación sobre este tema que ha habido. Son anteriores, no están aplicables. Si esta ordenanza no se hubiese tocado, seguiría como tal, sin haberse propuesto nada nuevo. Seguiría funcionando tal cual ha funcionado hasta ahora. Y yo creo que no es la dirección de administración local quien revisa las ordenanzas, sino los técnicos, porque a ellos les llegan las actas de los plenos de todos los pueblos y son los técnicos los que revisan. Sí, la dirección es la que firma, pero no es la que dice revisa esto, que lo has dejado así como muy bonito caer. Gracias. Pues muchas gracias señora Sánchez. Realizan los técnicos, como aquí lo realizan los técnicos del propio ayuntamiento, pero los técnicos lo realizan a instancias de. Por lo tanto, yo ahí lo dejo. Yo ahí lo dejo. Se ha hecho un requerimiento, que nosotros procedemos a intentar su resolución, pero yo también pediría a esta dirección de la administración local que trate a todos los municipios por igual, porque en la igualdad de trato estará la solución y estará el éxito de una jurisprudencia loable, loable, que proceda a la solicitud de las demandas, en este caso de los municipios, y como habitantes, en este caso de Calandano, lo que nos queda a todos es cumplir la legalidad y nosotros lo vamos a hacer. Así que, sin más, pasamos a la votación. Votamos primero el punto 3, votos en contra, abstenciones y votos a favor. Pues, por unanimidad de los asistentes, se aprueba el tercer punto del orden del día. Y pasamos a la votación también del punto número 4, votos en contra, abstenciones, a favor. Pues, por unanimidad de los asistentes, se aprueba el cuarto punto del orden del día. El punto número 5 dice aprobar el texto definitivo del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Calanda y la Asociación de Comercio, Industria, Servicios y Turismo de Calanda, que regulará la concesión directa de subvención. Tiene la palabra la señora secretaria. Gracias. Vista la necesidad de subvencionar la promoción de la actividad comercial, industrial, de servicios y turística del municipio de Calanda, fomentando su actividad a través de la promoción dentro y fuera de la localidad, con campañas de dinamización para lo que se considera adecuado organizar, entre otras actividades, ferias, mercados nocturnos, campañas de escaparetismo, diseño comercial, mejoras y potención de la web turismo de Calanda, etc. Esta actividad, objeto de la subvención, es realizada por la Asociación de Comercio, Industria, Servicios y Turismo de Calanda. A su vez, tal y como consta en el expediente, queda acreditado que dicha entidad se haya corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, y no esté incluso en prohibiciones para obtener dicha condición, previstas en el apartado 2 y 3 del artículo 13 de la ley 38-2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. Visto que dentro del plan estratégico de subvenciones de este Ayuntamiento, está prevista la concesión de subvenciones y ayudas de forma directa, indicada en su artículo 9.2 del Convenio se hará el instrumento habitual para canalizar dichas subvenciones. A la vista de la propuesta realizada por la concejal delegada de Comercio, que se apruebe el convenio que regula la subvención nominativa, que se encuentra prevista nominativamente en el presupuesto general municipal para el ejercicio 2022, previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la ley 38-2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, a la vista del expediente de subvención tramitado, memoria justificativa del órgano gestor del 15 de diciembre del 2021, providencia de Alcaldía del 28 de diciembre del 2021, informe de propuesta de Secretaría del 28 de diciembre del 2021, informe de fiscalización previa del 12 de enero del 2022 y dictamen de la Comisión Informativa del 14 de enero del 2022, realizada la tramitación legalmente establecida en la Comisión Informativa de Comercio y Turismo del 14 de enero del 2022, por unanimidad a los asistentes, proponen al pleno de la corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el texto definitivo del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Calanda y la Asociación de Comercio, Industria, Servicios y Turismo de Calanda, que regulará la concesión directa de una subvención de 17.500 euros en 2022 para la promoción de la actividad comercial, industrial de servicios y turismo, mientras propuestas contenidas en el referido convenio. Segundo, notificar y emplazar la Asociación de Comercio, Industria, Servicios y Turismo a los efectos de que se firme el convenio referenciado. Tercero, facultar a la alcaldía en cuanto a las actuaciones fueran necesarias para la firma de la ejecución del referido convenio. Y cuarto, sumistrar a la información sobre la concesión a la base de datos nacional de subvenciones. Muchas gracias, señora secretaria. Pues bien, como bien se ha dicho aquí, es un convenio que desde el equipo de gobierno se ha decidido impulsar. Entendemos que la Asociación de Comercio, Industria, Servicios y Turismo no es una asociación con el mismo carácter que puedan tener otras asociaciones del municipio, desde la parte de cultura o desde temas más deportivos. Y por lo tanto, lo que nosotros considerábamos es que no podía acudir, como todas las asociaciones, a una concurrencia competitiva para la recepción de esas ayudas o de esas subvenciones que realiza el Ayuntamiento de Calanda. Esta asociación, que forma parte, por ejemplo, de esa mesa del turismo, de ese desarrollo de actividades que se están ya plasmando en lo que son acciones dentro de este Ayuntamiento, para, por ejemplo, en ese desarrollo del turismo, ese trabajo día a día. Y a quien aprovecho también para darles las gracias a todos sus componentes, a su presidenta, a la gerente, a Laura y a todas las personas que ayudáis a trabajar en esa mesa del turismo. Y por lo tanto, lo que hemos querido es establecer ese convenio con ese importe fijo para que ellos, pues bueno, es la asociación, pues ya parta de una cuantía económica y, por tanto, pues ya pueda trabajar de forma diferente a lo que, como digo, lo hacen otro tipo de asociaciones que entendíamos que nada tienen que ver con la labor y el trabajo que realiza, en este caso, la Asociación del Comercio, Industria, Servicios y Turismo de Calanda. Así que, sin más, le paso la palabra a Isabel Zabal. Tiene la palabra. Hola, buenas noches y muchas gracias a todos por vuestra presencia. Yo quiero intervenir para decir al Pleno que voy a mantenerme al margen de esta votación porque considero que debo salirme por estar asociada en la asociación que forma parte del mismo, con lo cual, pues eso, yo me mantendré al margen. Gracias. Pues muchísimas gracias, señora Zabal. Respetamos, como no puede ser de otra manera, creo que es lo justo. Ya se ha hecho también aquí cuando, pues alguno de los concejales, pues, pertenece a algún tipo de asociación o ente que, al final, se ha dado, pues, una subvención o una ayuda, pues, lo lógico y lo coherente es como en este caso, pues, que en este caso Isabel Zabal, pues, no proceda con su votación. Así que pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues, con ocho votos a favor y ninguno en contra, se aprobaría el texto definitivo del convenio de colaboración con la Asociación de Comercio, Industria, Servicios y Turismo de Calanda. Y ya, sin más, pues, siendo este pleno de carácter extraordinario y no proceder la actividad de control y el ruego de preguntas, agradeciendo nuevamente a todos los concejales, a la secretaria, a quienes presencian físicamente aquí en el pleno y también, pues, a quienes nos ven a través de los medios, en este caso, de la comarca. Así que, sin más, nada más. Muchas gracias y muy buenas noches.